No, pero déjeme que yo le diga algo, porque yo le gusté la semana pasada, cuando le mostré que Patricia Bullrich estaba... Pero no me confunda Bullrich con Pujaro. No, bueno, pero él es la ministra de Seguridad de la Nación. Se fue a sacar la foto. Bueno, entonces si nosotros queremos, nos gusta ese modelo, resumámoslo así. ¿Y por qué no lo aplica en todo el país? Esto está pasando ahora en una cárcel que está bajo el ejido de la provincia de Santa Fe. No, no, pero a ver, ¿esto quién es? ¿Bullrich o Pujaro? Pujaro. Ah, es Pujaro, no es Bullrich. Bueno, cuéntame qué está pasando con esto. Esos son presos que están precintados por la espalda, que son, que tienen un corte de pelo casi a los bukeles, porque veo que los pela bukeles directamente, precintados, que los sacan, y esa fuerza que se llama... GOEP. GOEP, que yo lo noté, Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, que entran totalmente tapados, cubiertos. Sí, gente muy especializada. Muy especializada. Está, se lo digo con gente que trabaja en Piñero, a los golpes entran. Pero a los golpes, golpes. ¿Qué me quiere decir con eso? ¿No saben lo que es golpes? El personal estable de Piñero está enojado. Se molesta cuando entra esta fuerza, porque después se retira esta fuerza. Esta fuerza entra de tal forma... Yo no sé, esta es una política que... Ahora, si de adentro de la cárcel... Porque acá yo la voy a llevar por otro costado. Si de adentro de la cárcel se gestaban los delitos más importantes que se daban, extramuro. Y el gobernador pone el eje a ver qué pasa dentro de la cárcel, yo lo felicito. Pero, ¿sabes? Solamente le leo lo que dijo el gobernador. Cada vez la van a pasar peor, dice.